¡Oh! Estás durmiendo, estás durmiendo Gatito, gatito Suena la campana, suena la campana ¡Miau, miau, miau! ¡Miau, miau, miau! Estás durmiendo, estás durmiendo Perito, perito Suena la campana, suena la campana ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! Estás durmiendo, estás durmiendo Perito, perito Suena la campana, suena la campana ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! Estás durmiendo, estás durmiendo Poyito, pollito Suena la campana, suena la campana ¡Pío, pío, pío! ¡Pío, pío, pío! Estás durmiendo, estás durmiendo Vaquita, vaquita Suena la campana, suena la campana ¡Mu, mu, mu! ¡Mu, mu, mu! Estás durmiendo, estás durmiendo Ovejita, ovejita Suena la campana, suena la campana ¡Mu, mu, mu! ¡Mu, mu, mu! ¡Mu, mu, mu! ¡Mu, mu, mu! ¿Qué le pasa a mi niño? Niño, niño ¿Qué le pasa a mi niño? Ponte bien Tu nariz roja, gotea ¡Gotea, gotea! Tu nariz roja, gotea Ponte bien Estás cansado y estornudas Estornudas, estornudas Estás cansado y estornudas Ponte bien Es hora de tu medicina Medicina, medicina Es hora de tu medicina Ponte bien El niño está durmiendo Duerme, duerme El niño está durmiendo Ponte bien Y el niño se despierta Despierta, despierta El niño se despierta Vuelves a estornudas ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! whites las james las 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 las